Hola chicas, bienvenidas a este su canal, Lulustos of Beauty. El día de hoy les voy a mostrar la rutina que yo uso para darle más volumen a mi cabello y para darle más brillo después de lavarlo. Para empezar voy a aplicar este acondicionador que se deja en el pelo. Es un tratamiento de 12 beneficios de la marca Itch Hair Care. Y este lo recibí en mi bolsita Ipsy, la verdad es la primera vez que lo uso, así que a ver cómo nos va. Y usando las yemas de los dedos en la parte media del cabello voy a tratar de desenredar lo más que pueda. Y en la parte baja o en las puntas voy a desenredar con un cepillo. Y ahora voy a usar este levantador de raíz de la marca Nixos. Este es en forma de atomizador, así que es muy fácil de aplicar. Lo voy a aplicar en todas las raíces de mi cabeza, incluyendo la nuca, solamente para darle más volumen. Y este créanme que lo recomiendo mucho porque sí funciona. Ahora llega el momento de sellar el producto que ya apliqué con esta secadora de la marca Revlon. Y lo voy a hacer en parte opuesta para levantar todavía más la raíz. Y es importante mencionar que estoy usando el volumen mediano de la secadora para evitar daño a mi cabello. Por cierto, quiero aprovechar la oportunidad para mandarle un saludo a una amiga muy querida, Rita. Rita, muchísimas gracias por todo el apoyo, te quiero mucho. El siguiente paso es agregar un aceite para darle más brillo a las puntas. Ya que mi cabello es demasiado largo y usualmente se ponen muy secas y muy friseadas. Así que voy a agregar este aceite de Argan, que viene también en forma de atomizador y solamente lo agrego en las puntas. Ahora voy a regresar con la misma secadora y empiezo a secar de la parte media a la parte baja del cabello. Y esto es también para sellar el producto que ya hemos aplicado. Ahora usando nuevamente la yema de mis dedos voy a pasarlas por mi cabello solamente para continuar y desenredar la parte media a la parte baja del cabello sin dañarlo. También voy a regresar con el cepillo ya que mi cabello ya está más desenredado y como ya está protegido ya se me hace más fácil darle un estilo. Sé que de repente se miran que son muchos pasos a seguir, pero hay que recordar que yo no lavo mi cabello todos los días. Así que cuando lo hago quiero que me dure y quiero protegerlo de la mejor manera. Y como el día de hoy no voy a hacerle ningún estilo en especial, solamente voy a regresar con la secadora y voy a sellar una vez más todos los productos que ya he aplicado. Y ahora solamente para darle un poquito más de volumen y el cabello no quede plano lo voy a sacudir con la yema de mis dedos. Con eso hemos terminado todos los pasos chicas, espero que les haya gustado el video y de algo les sirva. Como dije son unos pasos muy fáciles a seguir y la verdad que si hacen mucho la diferencia ya que yo tengo muy poco pelo a pesar de que es muy largo. Mil gracias por todo el apoyo, no se les olvide suscribirse y dejarme sus sugerencias en la cajita de comentarios. Nos vemos en la próxima, adiós.